Surya Namaskar con variantes. Comenzamos en Samastiti. Inhalando y exhalando profundo. Comenzamos este ciclo de Surya Namaskar, inhalando, elevando brazos, elevando la mirada, rotando hombros. Exhalando, largo el tronco para bajar, pliegue de rodillas, caderas, codos, uttanasana, en flexión. Manos a los tacos parados, inhalando, uttanasana, en extensión. Larga la columna. Exhalando, cuclillas, manos al piso. Inhalando, pierna derecha, izquierda atrás. Exhalando, apoyas rodillas, empeines, largo el tronco para bajar, ombligo lejos, esternón, parte alta de la frente en el piso. Activas piernas, inhalando, elevas solamente cabeza y tronco por fuerza de músculos de la espalda. Exhalando, suavemente acoplas fuerza de brazos para tomar Adho Mukha Svanasana. Llegamos a Adho Mukha. En este saludo, puedes hacer unas pequeñas caminatas, flexionando una rodilla, apoyando el otro talón. Preparando amorosamente las piernas, respiras profundo, manos al piso, empujan hacia abajo, hacia adelante. Rotación externa de hombros, isquiones hacia atrás y hacia el cielo. Retiro, la respiración profunda. Ahora, talones arriba, flexionas un poquito las rodillas, inhalas profundo y al exhalar, viene la pierna izquierda adelante, la derecha, exhalando, Uttanasana en flexión. Tacos parados, inhalando, Uttanasana en extensión, largo el tronco, exhalando, Uttanasana en flexión. Nos preparamos para subir, flexionadas rodillas, tronco largo, brazos por delante, codos flexionados, todo en la inhalación, elevas la mirada, exhalando, manos al corazón, Samastiti. La respiración presente, los pies, coronilla al cielo, corazón abierto, segunda parte de este ciclo, inhalando, elevas brazos, rotas hombros, elevas la mirada, exhalando, largo el tronco para bajar, rodillas flexionadas, codos, tronco largo. Manos a los tacos parados, inhalando, Uttanasana en extensión, exhalando, cuclillas, manos al piso. Inhalando ahora izquierda, derecha atrás, exhalando toda la exhalación, chaturanga, fuerza de brazos. Bien, en peines apoyados, piernas activas, inhalando, elevas cabeza, tronco por fuerza de músculos de la espalda, exhalando suavemente, fuerza de brazos para tomar Adho Mukha Svanasana. Encontrás la distancia entre tus pies, ancho de caderas, manos anchos de hombros. Respiras profundo, sintiendo las fuerzas opuestas, las manos que empujan hacia abajo y hacia adelante, isquiones hacia arriba y hacia atrás, manteniendo la tracción de la columna. La columna se alarga constantemente, constantemente, talones arriba, flexionas un poquito las rodillas, inhalas profundo y ahora al exhalar derecha, izquierda adelante, soltas el tronco, Uttanasana en flexión. Inhalando, manos a los tacos parados, Uttanasana en extensión, exhalando, Uttanasana en flexión. Nos preparamos para subir, flexionas un poquito las rodillas, tronco largo, inhalas profundo, largo, elevas la mirada, exhalando, Samastiti. Terminando este ciclo de Surya Namaskar, quédate observando la respiración, sensaciones.